Hola, en el medio de todas las novedades que están habiendo respecto al Mundial de Qatar, ya sea con las listas, ya sea con los lesionados, por ejemplo hay una noticia de último momento que les subí ya a mi canal de YouTube, lo pueden ver, es un video short, también lo pueden ver en mi canal de TikTok o en el canal de Instagram. En el medio de todo eso yo los traigo un poquito de nuevo al fútbol argentino, las novedades del mercado de pases surgieron algunas, tanto de Boca como de River y también de algunos otros clubes, así que si les parece arrancamos con eso. Bueno, vamos a empezar hablando de River, si bien no son muchas novedades o no es algo muy concreto, por lo menos ya tenemos los nombres que interesan a la dirigencia de Jorge Brito, a la espera de que asuma por supuesto el nuevo director técnico después de la salida de Marcelo Gallardo, que seguramente será Martín de Michelis, eso es por lo menos lo que venimos diciendo, lo que se viene diciendo desde hace bastante tiempo, cuando termine su mandato allá en Alemania, llegaría a la Argentina para dirigir a River. El primer nombre que aparece es Matías Craneviter, un viejo conocido de la casa por supuesto, tiene ganas de volver, el millonario lo quiere y el tema acá, lo importante, estuve averiguando, le queda un año de contrato en Monterrey, el millonario por supuesto quiere que llegue libre, no quiere pagar por su pase, solamente le quiere pagar el contrato, así que vamos a tener atentos con esa situación, seguramente en caso de haber negociaciones y que River tenga que negociar con el equipo mexicano, seguramente sea recién cuando asuma el nuevo director técnico, como les decía recién, seguramente sea Martín de Michelis. Pero en Craneviter solo hay eso, que el jugador tiene intenciones de volver, que le queda un año de contrato y que River quiere que llegue libre para poder traerlo. Después, Rodinei, el futbolista brasilero del que hemos estado hablando también en los videos cortos que estoy subiendo a YouTube, las condiciones que pone, por supuesto él quiere llegar a River, fue ofrecido a River, por supuesto en el millonario interesa un lateral de Flamengo que viene de salir campeón de América, que viene de tener una gran temporada y ha demostrado características muy interesantes. Acá lo importante es lo que pide, o sea, él tiene ganas de venir, pero tiene algunos requisitos para llegar. Él pide 3 años de contrato y 1.200.000 de dólares por cada año en el que esté River. Entonces lo que él está pidiendo son alrededor de un poquito más de 3.500.000 de dólares por 3 años de contrato. Veremos si River está dispuesto a desembolsar ese dinero, viene de hacer una derogación enorme de dinero en el último año, creo que cerca de 20 y pico millones de dólares en mercado de pases. Y ahora con lo de la reestructuración de Monumental y demás, veremos si River invertiría eso en un lateral. Pero bueno, esos son los requerimientos de Rodinei. Después tenemos también alguna, esto lo dijo Maxi Grillo en TN Sports, que River está interesado en Facundo Colidio, que no van a avanzar hasta que llegue el nuevo director técnico. Pero bueno, es otro de los clubes también. Hace algunos días yo les dije que tanto River como Racing como Independiente estaban buscando a Colidio. Así que bueno, hay muchos interesados por el futbolista del Inter que vence su préstamo en Tigre. Y por supuesto el matador no tiene opción de compra para quedarse con el pase del futbolista. Eso tenemos de River por ahora. Si les parece, vamos pasando a Boca ya, donde por ahí sí hay un poco más de información. Y es lo que dijo Totti Sibielo en horas de la mañana de hoy. Dijo que hay cuatro defensores que Boca tiene en carpeta y quiere traer dos para el año que viene. Esos cuatro son Colombo, Adonis Frías, Tecillo y Meroya. Mira, esos son los cuatro futbolistas que quiere Boca. Bueno, por Meroya ya hemos estado hablando bastante. Huracán le pide cierta cantidad de dinero. Podría entrar con la negociación. Pero Boca tendría que poner aproximadamente 4 o 5 millones de dólares por el defensor central zurdo. Que ya, por lo menos Riquelme, ya habló de él un poco diciendo que era un defensor de los que hay pocos. Un defensor central zurdo como él, como Marcos Rojo. Pero todavía no dijo que vayan a iniciar ninguna negociación. De eso ya hemos hablado. El otro futbolista es Colombo, que ese es un nombre nuevo que aparece en la órbita de Boca. Yo nunca, por lo menos, había visto que Boca quisiera Colombo. Adonis Frías, que se habló a mitad de año, que estuvo cerca de llegar, pero se quedó un tiempo más por pedido de becas ese. Y la verdad es que era una opción que llegue ahora porque el dato es que vence su contrato en seis meses en defensa y justicia. O sea, queda libre. Así que en caso de querer traerlo, seguramente Boca, si lo quiere traer realmente, no haya problema y pueda traerlo por un costo bajo. Y el último es William Tecillo. Tecillo, el futbolista colombiano que ha estado en la selección, tiene 32 años, juega en el León de México y es otro que le quedan seis años de contrato en su club. Seguramente a muchos de ustedes les suena el nombre porque Boca lo ha ido a buscar en muchas ocasiones, ya desde 2020 que lo viene yendo a buscar Boca. Y se ve que es un futbolista que le gusta mucho el consejo de fútbol. Por eso, seguramente en este momento el León de México no ponga tantas trabas como en otras situaciones en las que se lo ha ido a buscar. En las que por ahí le han pedido muchos millones. En este caso no, porque le quedan seis meses de contrato. Así que veremos si Boca avanza por el defensor que, como digo, ha jugado a la selección. Es del perfil del que busca el consejo de fútbol o del que suele buscar el consejo de fútbol como ha pasado con otros futbolistas como Zambrano, o como otros jugadores que han pasado y han tenido pasado presente o futuro a la selección de su respectivo país. Así que, bueno, veremos si Boca puede llegar a avanzar por tesillo, que es una de las variantes que tiene en mente Boca para traer, para reforzar la defensa y poder afrontar lo que va a ser la Copa Libertadores del año 2023. Otra de las novedades que hay en Boca es que Gabriel Heise pretende a Valentín Barco. Quiere llevárselo a Newell's, como muchos sabrán, asumió Newell's Gabriel Heise. Y quiere llevárselo, bueno, también tiene otros nombres en carpeta, creo que Infante era uno de los otros que quería, también Milton Casco. Pero bueno, Valentín Barco por ahí se lo puede llevar un año a préstamo. Yo creo que sería una buena opción, por supuesto el futbolista de Boca debería renovar su contrato. París un año a Newell's para poder empezar a jugar, a tener rodaje en primera, después regresar y en el 2024 que pueda ser más tenido en cuenta y hasta, por qué no, titular con las condiciones que ha mostrado en el Geneice para ese año. Así que yo lo vería bastante bien. Y bueno, después acabo de leer que uno de los jugadores que ha querido Boca también en el último tiempo, además de Tecillo, es otro futbolista de selección y es Ángel Romero, el hermano de Óscar, que bueno, vence su contrato en el Cruz Azul de México. Y bueno, estuvimos hablando la semana pasada, creo, de que se estuvo hablando bastante de que podría llegar a Boca, de que luego de terminar su contrato allí podría arribar al Geneice para compartir con su hermano. Y la verdad es que ahora acaba de aparecer una información y es que será el primer refuerzo del Corinthians a partir del año que viene. Esto lo acabo de leer en una fuente que sigo de Brasil. No es nada confirmado, por supuesto, pero bueno, también el Corinthians está interesado en el futbolista paraguayo. Eso sería claramente una traba para Boca porque como con Cruz Azul, con Corinthians, Boca no puede competir. Si es que de dinero hablamos, así que es otro de los refuerzos que por ahí Boca perdería de cada año que viene. Y ya si no viene ahora, me parece que Ángel no va a venir más. La verdad que el mercado de pases se va a mover, va a seguir bastante movido. Por ahí en el mundial, yo creo que va a aflojar un poco, pero van a haber novedades. Yo la verdad que voy rejuntando todo lo que voy consiguiendo y voy armando los videos estos cortos que estoy haciendo para los tres canales. y la verdad que siempre hay información, siempre está habiendo información. Incluso en este momento que, bueno, están saliendo las listas de los países. La Argentina sale la semana que viene. Se están informando de los lesionados que no van a estar en el mundial. Ya lo de los lesionados es increíble. No va a estar Lochelson, no va a estar Mané, parece. No va a estar Timo Werner, no va a estar Kanté, no va a estar Pogba. Hay un montón de figuras que lamentablemente se van a perder en el mundial de Qatar. Y bueno, con todas estas noticias, por ahí uno piensa va a haber menos mercado de pases. Bueno, no. Hay novedades de la mayoría de los clubes. Yo acá les traigo en estos videos las más importantes. Pero en los shorts van a haber seguramente de todos los clubes. Así que si sos hinchas de otro club, sea de estudiantes, de Atlético Tucumán, de golón, de gimnasia, de cualquier cosa, vas a tener ahí las novedades que vayan surgiendo más importantes que tengan que ver con el mercado de pases del fútbol argentino. Así que si les parece, nos vemos en el próximo video. Comenten abajo y hasta la próxima.